No puede ser que te volviste a pelear en la escuela, Bernardo Esta vez fui más listo No esperé a la vuelta de la escuela y ahí me lo surtí ¡Chirugaru! ¡Qué no, perro, cómo están! Ok, el fondo de hoy es bastante random, eh Lexi es el fondo más random que visten alguna vez en tu vida Está re larga la frase Espero que estén todo bien Porque hoy vamos a un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿viste? No hay motivo para estar mal, entonces, ¿estamos? Afuera tristeza, chuchuchuchuchu ¡Fuera, afuera! ¡Mire triste, pa! No te preocupes, tengo otra solución Mirá este hermoso chayón chiquito, Pipi Mirá, 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 mirá Mirálo con atención, mirálo con atención ¿Listo, listo? ¿Ya está? ¿Se fue la tristeza? Si no me muerto la lengua es milagro, eh Seguilo viendo, seguilo viendo, seguilo viendo Se fue la tristeza, ¿no? Listo, ya está, se solucionaron todos los problemas de la vida, ¿no? ¿Viste que haces milagros, Pipi? Bueno, igual no creo que funcione así Pero ¿a poco no te sube el ánimo ver un chayón chiquito, no? El capítulo de hoy se llama Perni acepta beber alcohol Así que seguramente trata de cómo fabrican la yerba mata acá en Argentina, ¿viste? Pero ¿de qué va a tratar, amigos? De Perni bebiendo alcohol Pero antes de empezar Suscríbete al canal, Pipi Y dejate un me gusta, vamos Que comentó novelitas toda la semana Dos capítulos noveleros por semana tenemos seguro, Pipi Así que gracias por esa suscripción Por ese like Y empecemos ¡Apúrate, mensaje! ¡No vamos a ganar! Bueno, 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 tranquilito, Willy Que simplemente es una clase Un poco más agarra la pelota de básquet, ¿viste? Que es re pesada Se la revolve en la espalda y le rompe toda la columna Una pelota de piedra, era Todos tienen el punto de la actividad menos Toño y Bernie Porque llegaron al final ¡Eres un tarado! ¡Por tu culpa perdimos! ¡Bueno, pará, emoción! La revivía, ¿viste? A ver, Willy ¿Tampoco perdiste una final ahí que te mete en el gol a último minuto? Simplemente es una clase, hermanito No te pongas así ¿Cómo me ponen con uno que no sabe ni caminar? Tolerancia, Bernie ¿Por qué no tienes tolerancia? Más el amigo re intolerante, ¿viste? Intolerante a la lactosa Y a las personas Bueno, Bernie Todos somos intolerantes a las personas, ¿verdad? Pero no la vivas tanto, mijo Dale ¿Qué? A ver si aprendes a ser más rápido A la próxima Ya bájale, Bernie No, no debajo Hasta fuera del colegio La seguía, ¿viste? Lo perseguía hasta la casa ¡Re emoción! El compañero se iba a dormir Y el Bernie estaba abajo de la cama Reclamándole todavía Y aquí no está el maestro para salvarte ¡Gallina! ¡Por favor, tranquilo, separes el Bernie! Bueno, Bernie Vamos a bajar un poco los humos, ¿eh? Bernie siempre tiene dos caminos El camino de la violencia O el camino de la violencia No sale de esos dos caminos No se desvía Vamos a dar una paliza ¿Cómo ves? Vamos a ver quién le da la paliza Dale, dale ¿Qué? ¿Qué? Claro, con lo que yo intuyo Estos dos son los hermanos de él Que viven en la misma casa Y si, si no, returbio ¿Viste? Entra en tu casa A ver los desconocidos ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son, eh? ¿Quiénes son? ¿Qué dice? ¡Ya, ya! ¡Sepárense ya, Bernardo! ¡Gabriel! ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta que son hermanos? Claro, ¿viste? ¿No se dan cuenta que son hermanos? Pero bueno Vamos, qué nivel de violencia que manejan Hoy martes a las piñas Mañana miércoles, ¿qué? ¿A los tíos? ¿A los escopetazos, Willy? ¡Se duermen! ¡Buenísimo, hombre! ¿Qué festejaban, no? ¡Buenísimo, güey! Dice, como el agarrobo del cuello ¡Oh, oh! ¡Esta mierda! Que no Que Chiapas está en el sur En el norte de San Sonora Ya te lo dije ¿Qué? ¿Cómo que Chiapas está en el sur? ¿Quién era una provincia de Finlandia? A ver, Bernie Bueno, le rastro un poquito, ¿no? Chiapas en Finlandia Porque la provincia de La Pampa Queda en Áustria también, ¿viste? No puede ser que no te puedas aprender Los nombres de los estados Es que no Te los he repetido tres veces, hijo No, papi Venga así, va Viene cuantos son estados ¿Quién quiere ir a Chiapas? Bueno, Bernie Pero es tu propio país, ¿no? No se me pegan Ah, no se te pegan, ¿eh? Pues a ver si así se te pegan Que tuve que hablar con tu directora Claro Por eso está así, guachín Viste, medio loco Medio trifulcado en la mente Porque bueno, amigos Los hermanos los mueren a palo El papá va y le da un tatequieto a la nuca ¿Cómo crees que no sea violento el Bernie? Vas a mejorar tus calificaciones ¿Y sabes qué? Lo vas a hacer Está bien, papá Pero ya no me pegues ¿Qué me sacas de quicio, hijo? Lo vas a hacer al comadre lugar ¿Me escuchaste, pendejo? ¿Vas a probar todo con 10? O te mete un tiro en el tobillo ¿Me escuchaste? Rezacado el papá Quiero que te aprendas todos estos nombres de memoria ¿Me oíste? O te lo repito ¿Eh? Órale A estudiar Amigo, le metió otro tatequieto ¿Por qué ese índice de violencia? Vos nunca harías eso conmigo, ¿no? No te veo cara conocida, compa Ok, fulbito callejero El Bernie está en el partido Esto termina con la cabeza rota de alguien Reazis, reialente Ganamos porque no saben jugar Lo que pasa es que tú me metiste el pie Así se juega el fútbol Bernie, vamos Si te meten el pie jugando al fútbol Me parece algo normal, ¿no? Tampoco te ataron los pies con una cuerda, Bernie Vámonos, no nos quejemos tanto Bueno, ya sabemos quién sabe ir con la cabeza rota Divertido, ¿no? Ah, sí Pues yo te voy a quitar las gamas de jugar sucio Y yo le dije, Willy No vamos ni 10 minutos de video Y el Bernie ya se agarró 3 veces Ay, Bernie, querido Pero es que no ha pasado un día usted sin golpear a alguien Compa, yo me traje el mate, ¿eh? Vos no sé, ¿eh? Espero que esté del otro lado tomando unos matecitos No sé, tomando un café Un mate cocido con pan de ayer Algo, ¿eh? Un pan pan con menta Espero que me esté acompañando, digo, con un aperitivo, ¿eh? De verdad no puede ser que estás tan bruto ¿Por qué eres tan bruto? No, Bernie No ¡Está muerto! Bernie, ¿qué hiciste? Bernie Bernie, ven, salúdame Bernie La mamá lo está buscando ahí, viste, por toda la casa Y estoy viendo algo bastante curioso, Willy ¿Por qué hay tantas patentes de auto, no? En ese armario Bernie, ¿cuántos autos choreaste? Qué criminal era el Bernie Mi hijo viene muy mal Por culpa de tu hijo que es un delincuente Por favor no le digas así a mi hijo ¿Es la verdad? No, perro Vino el pibito ahí con toda la cara llena de chocolate Amigo, pero yo no entiendo cómo se levantó de la calle, ¿eh? Vamos, Willy, que el Bernie lo dejó bastante Yo pienso que ya pasó al otro lado, ¿viste? Te voy, San Pedro Yo creo que Bernie no lo hizo con esa intención de lastimarte, ¿no? Ahorita mismo voy a hablar con él No lo hizo con la intención de lastimarlo No, si solamente le quiso acariciar el pelo porque le pareció tierno, ¿no más? Y Bernie lo quería hacer pasar para la otra vida, ¿viste? Le quería pulverizar la cara directamente La mamá de Pancho acaba de venir Dijo, ¿qué te pasa? Ya sé qué fue lo que hiciste, Bernardo Le pregunta qué le pasa, ¿no? A ver, señora, es bastante obvio Que tiene un problemita con la violencia del chico Que le pregunta qué le pasa, ¿viste? No, señora, tiene hambre el chico Por eso golpea a los demás Por Dios, este país ya se fue al demonio No puedes andar ahí por la vida así peleándote No puedes ya ser violento No está bien Fuá, señora Usted dijo algo re importante, ¿eh? No puedes ir por la vida solucionando todos los golpes Increíble lo que dijo usted, señora Nunca se me habría ocurrido Tengo que demostrarle a mi papá y a mis hermanos Que no soy el chiquito No está bien Y no por eso tienes que reaccionar así ¿Qué es eso, güey? O sea, la violencia no soluciona nada Vos vas a agarrar puñetazo con otra persona Al terminar la pelea vas a sentir más angustia, ¿entendés? Tipo, ay, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué golpea a los demás? No solucionan nada, Willy ¿No se solucionan las cosas charlando? ¿Qué vas? ¿Te reba, listo? ¿Te evitas el conflicto? ¿Te siguen hinchando las bolas? ¿Me tiene un tío? Dijo que va a traer la cuenta del hospital Para que nosotros la paguemos ¿Qué vieja tan exagerada? ¿Qué vieja tan exagerada dice? Amiguito, vamos Que tu hijo le arruinó la cara al otro Un poco más él conseguía el palo de Negan Por Mercado Libre Y se lo partía en la jeta A ver quién le paga, eh Yo creo que sí tenemos que pagarle Pancho estuvo desmayado por unos segundos Amigo, estuvo desmayado O sea, liderar fue muy turbio, perro Porque el Panchito quedó desmayado en medio de la calle Vamos, que podía haber pasado un 4x4 Y pasarlo por encima Los amigos nunca que le iban a subir a la vereda, ¿viste? Dejame nomás en la calle Yo encárgate de alimentarlos Y de tenernos todo limpio Que se ve muy buena esta cena como para que me estés amargando con tus cosas Bueno, amigo, para no te laves la mano, Willy Que tu hijo, vamos, que le arruinó la cara a otro Al tipo le da igual, ¿viste? Que quería comer Se quería tragar el pastel de papá que le hicieron Y así estamos, ¿no? Así estamos, Willy No manches No me acuerdo de nada Se me fue la onda No manches No me acuerdo de nada Pero ¿cómo es posible? ¡No! Ernesto, ¿verdad que no estudiaste un carajo? Es obvio que si no estudias Tu cerebro no hace milagros, Willy Ojalá, ¿no? ¡Ojalá! Pero no ¿Qué pasa? Es que no me pasan las respuestas A ver, ¿no puede disimular un poco más? Un poco más lo grita, ¿viste? A ver, Antonio A ver, que te prende el carro concha de tu madre Antonio ¡Antonio! ¡Le estoy hablando, Antonio! Pásame las cinco, brudo La profesora ahí nomás a un metro Dame las respuestas, yo te voy a surtir ¿Qué me das las respuestas? ¿Berni? ¿A tu examen? ¿Cómo dice? Usted no aprende, ¿verdad? Bernie un poco más manda un fax, ¿viste? Antonio, pásame las cinco Un poco más se compra un megáfono, ¿viste? Dice, Bernie, pásame las cinco Amigos, antes de seguir, quiero enviar un gran saludo y un gran agradecimiento a Ani Rojo Que se sumó al nivel oro en Patreon Ani, sos crack pipi Recuerden, amigos, si quieren formar parte de la comunidad de Patreon La comunidad exclusiva de Patreon Y que te sigan las redes, que te ayude con tu canal de YouTube Con redes sociales en general Que tengas un saludo personalizado en un video como Ani Que tu nombre aparezca en todos los videos Que elijas un video por mes Y varios beneficios más que están detallados en la página Les voy a dejar el link en la descripción Entrar a la página, se fijan qué nivel les gusta más Y si quieren, forman parte Así que bueno, los espero ahí después Continuamos Conmigo no te metas Me meto con quien quiera Y aquí no está la maestra para salvarte Ok, no vamos ni diez minutos de video, creo Y Bernie ya se agarró como 735 veces Pero querido, él no tiene la obligación de pasarte su tarea ¿Por qué le haces eso a la salida? Dale, 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 dale Amigo, siempre la talía del colegio Terminaban el piso agarrándose las piñas con alguien Che, loco, ¿vieron a Bernie por ahí? Eh, sí, fíjate que a la vuelta va a estar agarrándose con un compañero Ah, ok, gracias No puede ser que te volviste a pelear en la escuela, Bernardo No esperé a la vuelta de la escuela y ahí me lo surtí Ay, me lo surtí, dice Bernie, pero si te dieron un tatequito gigantaca en la jeta Yo así con el pómulo como una ciruela, perro No me gusta que no respetes a tu madre Y que la hicieras salir detrás de ti después de que te castigó Wow, qué duro que es el padre No le hable tan mal al guiño No ve que va a hacerlo llorar Le importa un bledo al Bernie Mira nada más como traes ese mortón en la cara Y el suéter, mira, todo roto Eso quiere decir que te vieron tupido Bueno, vamos a decir la neta, güey A Bernie no le salió todo redondo hoy El Antonio se paró de mano y le dio un par de saques, eh Mira, le rompió tres costillas Returrio para Saitama No puedo creer que lo haya regañado porque no se peleó bien Tenías que castigarlo Te castigaron, hay que castigarlo, Norma Tiene que aprender No se puede dejar pegar, Norma Mínimo tiene que arrancar cabeza a la salida del colegio Jaja, qué clase de padre era, ¿no? No lo voy a castigar jamás por pelearse Vivimos en un mundo de fieras Y él tiene que sobresalir Jaja, mundo de fieras Tampoco vas a ir ahí por la vida cagando a palo a todo el que se te cruce, ¿no? Por él le vas a la carnicería, ¿viste? Para mí me da un kilo de carne picada La reconcha ¿Cómo te vas a andar ahí peleando con todo el mundo? No está bien Aparte, ¿viste? Como que toda la responsabilidad recae sobre la madre, ¿no? Y por la madre le dice lo que está bien y lo que está mal Para el papá, bien gracia El papá un poco más le da un arma, ¿viste? Ya es demasiado Así que su hijo está dado de baja definitivamente de este plantel Uuuuh, perro, la expulso Y bueno, ¿qué esperaba, no? Que le den una beca al Berni Una pata en el culo del chavo del colegio, pibe No, no, quedamos sin colegiatura, dale No puede ser que te hayan expulsado de la escuela, Berni Viste quedar como un imbécil con tu directora ¿Cómo te van a expulsar de la escuela, Berni? Al menos le pasaste las piernas al profesor que te desaprobó, ¿eh? Bueno, tranquilo, señor Te está expulsado, ¿qué esperaba, no? Que le regalen flor al Berni Yo no quería, pa, pero el beso de... El otoño no me dejó copiarle No me digas tarugadas Más que familia, ¿eh? La familia Manoloca Te portás mal Te ganaste un tatequieto en la nuca Fantástico, ¡viva la vida! No te voy a permitir que lo tortures Ya no Ya no llores, mi amor ¿Y pero qué esperas, no? Que el pibe sea un pan de Dios por cómo lo trata el padre Por cómo lo tratan los hermanos Amigo, la violencia engendra más violencia, ¿eh? Es como una regla simple, amigo Si convivís con personas violentas Es muy probable que vos también seas una persona violenta Siempre que buscares el camino de la paz Y ya les digo, si los molestan mucho ¡Pum! Cañonazo en la gamba Estoy harta de que no apoyen a Berni De que no me apoyen a mí Son los hermanos mayores ¿Qué me importa, ma? ¿Lo expulsaron del colegio? Hay que recagarlo a piña Guau, vaya par de hermanos mayores, ¿no? Se ven que cuidan al hermanito ¡Epectacular! Está bien, ma, ya no nos regañes Salganse Quiero estar a solas con Berni Salganse, Dolph, y quiero estar solo Pobre mamá, ¿ves a acordarse de mí, mi amigo? Y yo no entiendo, perro ¿Por qué toda la responsabilidad recae sobre la madre? ¿Qué se traen? Que eres el nenito de mames Que no me digas nene Amigo, re molesta, ¿viste? No pasa ni tres milisegundos que te despertás Y ya tenés doblanote, boludo, rompíos de la bola Dios mío Yo también ya me voy ¿Cómo que tú te vas a dónde? Para jugar al parque Yo me voy, ma, voy a reventar acá un par de autos en la esquina Que están todos re regalados los gira ahí Era el capítulo anterior que comenté, ¿viste? El guachín delincuente Que robaba autos en la esquina Si no lo viste, pipi, te lo dejo acá arriba Mirá, servito, mandeja, chabón ¿Cómo que no? Termina este video y lo vas a ver Oye, mira, mira ¿Ves aquel escudillo que viene allá? Ese lo podemos agregar para que completemos el equipo de La Cascarita La Cascarita, se llaman, amigo Nombre más feo no había, ¿no? Real Banil, Fútbol Club Real Colicos, FC Bueno, creo que están hablando de fútbol, ¿verdad? Ey, morro, tú, ven Nos falta uno, ¿quieres jugar una cascarita? Me late mucho Además, soy muy bueno para el fútbol Pará, ¿qué significa una cascarita? ¿Cómo jugar a una ca... ¿Qué? ¿Van a jugar por unas cáscaras de mandarina? Guacho, sí, argentino, amigo Es que no entiendo Algún mexicano, alguno mexicano de pura cepa Me explicará qué significa la cascarita Ya tendré que estar aquí Y luego dice que no es un nenito Ya cállate, Gabriel, cállate Se cagaba de risa porque el hermano no aparecía, ¿viste? Capaz, hermano, te vas a ir en Siberia Y el hermano cagándose de risa, ¿viste? Preocupaciones de hermanos Por favor, ve a buscar a tu hermano Ya les gusté para mandadero, ¿no? Oye, se fue desde muy temprano ¿Qué tal si le pasó algo? ¡Ah, mamá, pará! ¡Ah, estoy comiendo mi milanesa con la ensalada! Termino de comer y voy ¿Qué tanto? Se perdió el listo ¡Hijo de puta! Pues, ¿dónde andabas, Bernardo? Por ahí, Juan Qué bueno que ya está la comida Traigo un buen día, Juan Llegamos, nos sentamos No le damos ni pelota a la madre Mal acostumbrado este, ¿eh? ¡Eh! ¡Va, va, va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carajo, gol! A ver, ¿quién juega con Shin? ¿Cómo vas a jugar al fútbol con Shin, hermano? Terminé ahí todos papaduli Dios mío Qué bueno que te sacaron de la escuela No se vas a venir a jugar fútbol con nosotros Si no, vas a andar estudiando Qué bueno que te sacaron de la escuela, le manda El mejor consejo que te puede dar, ¿viste? Amigos, juegan al fútbol con Shin Esto no le ganan en la selección de San Marino, ¿eh? Qué buena onda el don de la tienda Que nos vende las caguamas sin fijón, ¿no? ¿Cómo es buena onda? Que tuvimos que dar su buena lana ¡Ja, ja! Y con todos los vicios, ¿viste? Y nomás, terminamos el partiduki Chelita Cigarrillo Por allá tenía uno fumando porro Por allá otro dándose un reguetazo ¡Res mala vida! ¡Órale! ¡No, me he tomado! ¡Ah! ¡El hijo de mami, el nenito! ¡Ah! A mí huele esa cerveza de dudosa procedencia, ¿eh? No sé qué marca será Pero, bueno, será marca patea hígado Me la tomaría, Berni Me siento mal ¿Cómo no te vas a sentir mal Si te empinaste toda la caguama de una? ¡Ja, Berni! ¿Te tomaste toda la botella, amigo? Te comento ¿Era un traguito, no? El tipo se bajó el cajón Sí, lo sé También es gracioso Vimos a que se regrese a hacer su casa Deja que se eche mi sueñita La cabeza de pollo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mijo! ¿Cómo te vas a quedar dormido ahí en medio de la plaza, perro? Te comento Estamos en Latinoamérica, Willy Eso hacerlo en Noruega En Suecia Acá te quedas dormiendo en una plaza ¡Pollo! ¡Caguen robando! ¡Qué hubo, hermano! ¿Qué tal te cayó la pestañita? Amigo, ¿cómo hizo para quedarse dormido en esa piedra, viste? Yo me llevo a quedar dormido ahí A las dos horas me despierto con la columna toda cruzada ahí, viste ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Me sentía bien mientras me la tomaba Y me sentía feliz Pues así es el trago A todos nos ponen felices, ¿sí o no? Pues así es el trago A todos nos ponen felices, ¿sí o no? ¡Estraño, boludo! ¡Estraño, boludo! ¡Estraño! Ah, bueno A casi todos nos ponen felices ¿Qué tienes? ¡Nada! No, no, no Te ves raro ¿Qué tienes? ¡Ay, que no tengo nada! ¡Que no tengo nada! Llegaba ahí con un aliento a dragón Aliento a irra Aliento a alcohol fuerte, pesado Una dura porro ahí en la mano ¡Berni, ¿dónde te metiste, carajo? Estoy hablando No me dejes así No seas grosero ¡Ábreme! A abrir la puerta, ¿eh? También usted, señora Lo ve pasar ahí tranquilito En cámara lenta Yéndose a su cuarto Parece firme, doña Un sopapo Apúntate quieto Y listo, encierre luego Cinco meses Bernie no quiso abrirme Y en cuanto sus hermanos se metieron Volvieron a ponerle seguro a la puerta Ay, no sabes, Antonio Bernie no quiso abrir Venía con una baranda de alcohol A porro A todas las sustancias del mundo Pero bueno, no se hallar No le daban ni bola, ¿viste? ¿Y por qué el papá nunca hace nada? Pues es normal que tengas problemas con Bernie, mi amor ¿Cómo no? Si está aquí metido en la casa todo el día Sin hacer nada Anda deseoso Es normal que tengas problemas con Bernie, ¿viste? Y vos, mis problemas no son problemas de mi hijo No son míos Que se cague Señor le comentó Usted es el papá también Pariente de sangre, Willy, dale Ah, sí, felicidad ¿Qué no te lo llevas tú a tu trabajo? ¿Qué? ¿Cómo crees? Sí ya, parece que me lo va a estar llevando al trabajo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo crees que me lo puedo llevar al trabajo? Bueno, amigo, ¿dónde trabajás, boludo? Están violentos a tu trabajo En vez de saludarse con las manos Se saludan con un puño, ¿viste? Así es de violento el ambiente de mi trabajo Tenemos que hablar y lo vamos a hacer Ya estuvo bueno ¿Qué te pasa, hijo? El Bernie está tipo Proveando el no pasar más allá, ¿viste? Está en la última, perro ¿O qué tú tomaste? Te estás llevando con vagos, ¿verdad? Mis amigos son otros chavos Sóplame Te pasas, man Sóplame Onda, contame quiénes son tus amigos Bernardo, tipo Bernardo, te estás sacando un boleto directo al infierno, ¿eh? Bernardo Bernardo Conmigo no te metas Óyeme, ¿qué te pasa? ¡Claro que me meto! ¡Soy tu mamá, ¿eh? ¿Y qué? No sé Tomé ¿Y qué tiene? Ok, pero ¿qué tomaste? ¿Qué marca tomaste? ¿Qué tiene? Tomé iguana No, mijo, no Prefiero que tomes ácido sulfórico, carajo Nos dijeron que usted era la mejor opción justamente porque también es orientadora en la Secretaría de Educación Al fin el papá, amigo, mueve ahí un poco los hilos Al fin el papá se mueve, ve a la consulta con una psicóloga, no sé Vamos, vamos a progresar, muy bien, se hace cargo de mi hijo El carácter violento de Berni se debe ver en gran parte a que su padre lo agarra a golpes a la primera ¡Ahora tengo la culpa yo! ¡Ahora tengo la culpa yo! ¿Sabes qué? Se van todos a la remierda, loco, hijo de remierda Estaba re enfermo el chavo, re loco Willy, un poco de autocrítica Vos mínimo le das 29, estate quieto por día al pibe ¿Cómo querés que no seas violento entonces? O sea, no te ve como padre, te ve como Will Smith Lo primero que haré será mandar una orden a la escuela para que lo reintegren Que todos los integrantes de la familia tomen terapia ¿Puedes decir que lo van a reintegrar al colegio? ¡Si ya cagó a palo a medio colegio! ¡Mátalo directo, eres fajo! Si lo aceptan es un milagro, Will A partir del día de hoy, su compañero Berni vuelve a integrarse nuevamente con todos ustedes ¡No! ¡No, cagamos, carajo, no! ¡Otra vez me trae a este boludo! El compañero se re quejaba, ¿viste? Amigo, normal que tengan miedo, ¿no? Si todos cobraron a causa de Berni El tipo no escribía ni siquiera con los lápices Yo iba con una navaja y escribía ahí, ¿viste? Tomaba apuntes navajeando el banco No lo vean como... Es como un problema, sino como uno más de ustedes Como un niño ¡Ah, bueno! Muy conmovedor Pero no, sáquenlo No lo aceptaban, ¿viste? Bueno, a ver, otra oportunidad al Berni, no al Bernardito Perdóname La rara que contigo Te debes ser igual de energico que con tus hermanos Perdóname, hijo Sinceramente, perdóname Fui un mal padre Te trate mal todo este tiempo No me respires cerca Tarado ¡Vamos, vamos! ¡Padre! ¡Cambia un poco, dale! Así que bueno, pipis Hasta acá el episodio de Nuevo Yolo de hoy ¡Qué buen capítulo, guay! Estos son de los capítulos que a vos te gustan A mí me gustan Son capitulores Son capitulazos, güey No podemos decir que no Chayanne y yo le damos muchas gracias a los miembros de Patreon Por patrocinar el canal Pipis, los llevamos en el Cora Muy profundo del Cócoro Si quieren formar parte de la comunidad Como les mencioné anteriormente Ya saben, link en la descripción Y aparecen en este muro honorífico Así que bueno, pipis Me voy despidiendo Yo voy a poner más agua para el mate Porque me quedé con más ganas Tomarme 38 mates seguidos no es suficiente Así que voy a por más Así que bueno, no se olviden de tomar mucha lechuga Comer mucha agua Y si pueden, tomarse un Ricky Mate Salud, adiós ¡Gracias!